El Evangelio de San Marcos Un joven que tenía mucho dinero, pero que tenía un corazón vacío y por ello buscaba a Jesús. Un joven rico y que cumplía la ley. Prácticamente se puede decir el ideal de muchos jóvenes, de muchas personas, tener dinero y cumplir la ley. Es más, también cumplía con el prójimo, con los mandamientos que se refieren al prójimo. Pero Jesús va más allá. Primero nos damos cuenta que todas las riquezas que él podía tener no le llenaban el corazón. Por eso se acerca a Jesús para saber cómo hallar la vida eterna, cómo hallar la felicidad. Y también vemos que cumplía la ley, pero Jesús le pide más allá, le pide amar, tener misericordia. Misericordia que significa poner el corazón en las entrañas, en la miseria. Mucha gente se puede contentar con darle mosta, pero Jesús nos pide más. Nos pide ver al otro como tu hermano, compartir tus bienes, que te mueva el amor más que otras cosas, más que el interés, más que el reconocimiento. Después podemos ver que las riquezas nos pueden privar de un camino mejor o nos pueden privar de la felicidad. Jesús, al encontrar a este joven, le propone una vida mejor, seguirlo. Prácticamente, si el joven hubiese dicho así, quizás hubiese sido uno de los apóstoles recordados por todos los tiempos. Pero, dice que no, era un hombre que estaba estancado por su comodidad. Perdió su centro, ya no era Dios, era el mismo, eran las riquezas. Y donde está tu corazón, ahí están tus riquezas. Jesús le propone algo mejor, pero Él decía, no seguir a Jesús, porque tenía muchas riquezas. Entonces, vemos que también las riquezas nos pueden cortar un camino mejor. Porque nos atan, porque nos hace esclavos, no nos hace libres. Y al último, pues no nos llena el corazón. Las propagandas, los medios de comunicación nos hacen, nos quieren hacer creer que es el camino de nuestra felicidad. Pero aquí vemos muy claramente que no llena el corazón y nos priva de mejores caminos. Y por último, las riquezas pueden llevarnos a un buen camino si es que sabemos usarla. Primero, reconocer que no es nuestro, que todo viene de Dios. Jesús le propone dárselo a los pobres, compartir, desprenderse, ser generoso, ser libre. Saber, le estaba proponiendo que se cumplía lo que había dicho. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y también, le hace una promesa, el ciento por uno. Sus apóstoles le dicen, nosotros lo hemos bajado todo. Pues recibirán el ciento por uno. Las riquezas, si es que uno las tiene para compartirlas con caridad, con amor. No viendo al otro como inferior, sino como hermano. Y también, pues, devolvérselo al Señor. Si el Señor nos llama por un proyecto más grande, es muy meritorio dejarlo todo, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Paz y bien. Y recuerda entonces estas tres enseñanzas. Que nuestro corazón no se llena con las riquezas, pero sí con Jesús, con Dios y con el amor. Primero, que las riquezas nos pueden privar muchas veces de un camino mejor. Un camino de libertad, de seguir a Jesús. Y tercero, las riquezas también nos pueden ayudar a servir mejor a Dios, si es que sabemos reconocernos como administradores y devolverlo a quien le pertenece, que es a Dios, que es al prójimo también, al más necesitado. Paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!